Presentamos el show de Silvio, gracias a... ¡Silvio Mora! ¡Silvio Mora! ¡Esto sí está bueno! Para que un género sea conocido a nivel mundial, necesitan muchos protagonistas. Entre ellos están los compositores, los arreglistas. Pero los intérpretes son los que ponen el sello final, son los que ponen la interpretación, son los que ponen la magia, el sentimiento para transmitir emociones de amor, de amargura, de tristeza, de ánimo. Y este intérprete que tenemos aquí hoy en el show de Silvio, es uno de los mejores intérpretes de la historia de la música dominicana. Muchos de ustedes me lo habían pedido, con una voz que Dios le dio sobrenatural. Para el show de Silvio es un honor tener aquí a un monstruo del merengue. ¿Ustedes conocen este tema que dice, para pasar por su tierra dos semanas con su gente, vino de Nueva York un dominicano ausente. Y por favor, que me den agua para el calor, que no me quiero refrescar. Y no me voy a ahogar. Y ese que dice, Carmen, Carmen, te amo. Música, 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 todo está la pista porque no empieza la música. Allí en el Cibao conocí a Carmencita. Y el que dice, que yo iba pa' la vega, y pa' se pa' en banar, y lo iba pa' la vega, y pa' se pa' en banar. Y el que decía, así como bailas, y es que me gusta. Y el que decía, tus 20 años, pa' parará, pa' tus 20 años, no voy a seguir cantando sus éxitos porque son demasiado con nosotros. ¡Vicente Pacheco! ¡Ay, mamacita! ¡Gloria a Cristo! ¡Eso sí está bueno! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo! y a mí me dieron así y a mí me dieron así 20 años 20 años 20 años 20 años perdónenme el saludo de ahora gracias hermanito esta cámara es tuya es mía no te la lleves para tu casa pero es tuya pero es mía mientras tanto nada agradeciendo Silvio primeramente al señor a ti por darme otra oportunidad de estar acá en este hermoso y te han visto el programa para que lo sepan gracias y estamos aquí sí sí mira yo tenía una presión contigo tú sabes la gente que me había dicho amén gloria a Cristo queremos avisarte Pachico gloria a Dios a ti no te lo habían dicho sí en la calle digo Dios voy un día de esto es que sí yo y yo lo clarifiquemos todo y todo tiene su momento en la palabra dice todo tiene su tiempo y ahora fue que me tocó así mismo es mi hermano me siento muy feliz de tenerte aquí amén yo felicísimo y realmente como te dije en la presentación como dije tu voz marca un precedente histórico en el merengue o sea oír una voz tan potente tan bendecida cuando comienza esa época de los ochentas es por ahí verdad más o menos yo empecé con Wilfrido finales de 69 muy lejos para allá vieron muchachoncitos de 15 finales de que año 69 finalizando 69 no 79 no 79 ya yo andaba por el mundo yo en 79 yo estaba con Fanny en Estados Unidos espérate un momento 6 69 69 finalizando es lo que yo tengo yo era un muchachón de creo que no me ha cumplido 15 años todavía ah porque que tú vienes con Wilfrido desde los desde cuando Wilfrido igual que yo era un muchacho buscando vida buscando Wilfrido se aparece en mi casa buscando un muchachito llamado Vicentico mi mamá conversa con él es decir que Wilfrido yo lo conozco de mucho tiempo o sea él era un muchachito también un jovencito me llevo un par de añitos pero era un jovencito también Wilfrido prácticamente en el ambiente musical no se conocía todavía de hecho fue en una bicicleta a buscar a mi casa ah usted era amigo de muchachito bueno no no amigo él llegó a mi casa tú sabes que yo en mi adolescencia y pie de adolescencia las iglesias y los coros los grupos los clubes sociales me buscaban para organizar grupos corales como salió un poquito había un poquito de piano y armonía me buscaban para eso y recuerdo que me tocó formar un coro en San Juan Bocos que de hecho el Reynaldo Párez Pérez fallecido senador era baterista y tamboreo del grupo ¿quién? Reynaldo Párez Pérez era un muchachoncito también él era músico también tocaba en ese grupo coral que me tocó formar por San Juan Bocos ok y ahora que quiero tras la historia si esos son los datos que tengo y que te digo de ahí parece que que mi nombre se dio suena por ahí y fui a veces ese muchacho en mi casa tú sabes yo era baterista pero pero escúchame Vicente que yo interrumpo tengo ese defecto no escúchame que hablo más que no 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 pero está bien que esto es natural tú tienes que ser como tú eres y yo como soy o que Cho de Silvio es así pero escúchame que interrumpo escúchame la gente que me critican Silvio tú se interrumpes que yo soy así cuando tú hablas de Wilfrido y yo te digo era muchachón si tú tenías 15 Wilfrido debió tener 16 o 17 años creo que eran menores de edad ya estoy entendiendo ese tú me dices que tú eras baterista yo tocaba batería en la iglesia de corazón de Jesús y que te digo yo recuerdo que una vez parece que le habían hablado de mí a Wilfrido y yo estoy recuerdo que mamá estaba lavando una batería te acuerdas la lavadora de la batería de metal y yo tocando la batería al lado de ella en una terracita que había en mi casa y veo que entra ese señor ese muchacho una bicicleta lo parca en el content y pregunta que es Vicentico tú sabes que el muchacho de antes no podía hablar ahora el muchacho mete la cuchara antes no se podía mi mamá me ha dado mis galletazas una vez mi mamá es la que contesta mi mamá le contesta si con que usted lo quiere no mire que me vino que él canta y yo ando buscando un cantante usted me lo permite llevar ahí no perece quien es usted después de mucho hablar entonces mi mamá le permite que me lleve a su casa yo viví en la Máximo Urión con Eduardo Gómez Wilfrido vivía en ese entonces en la Punti Cáceres con Eduardo Gómez unas cuantas esquinas pero espera un momentico ya usted está yendo muy rápido y el show de Silvio tiene un estilo que de atrás para adelante de adelante para atrás ya tú sabes o sea entonces ahora páralo ahí y vámonos para atrás más para atrás oye como yo soy de donde es Vicente Pacheco donde nació yo nací perdóname ahí en Villa Consuelo Massimo Urión entre las siete y la mano de Eduardo Gómez nací y me crié ahí soy el menor de siete hermanos de hecho me crié con mi mamá agarrado de la falda mi mamá cantaba muy hermoso mi mamá imitaba mucho a Libertad de la Marca ¿es verdad? sí ¿cómo se llama tu mamá? doña Lidia murió hace un par de años lejos ay que triste y que te digo y con ella me crié más chiquito añoñado con sentido ella me decía mi nidal mi nidal mi nidal ¿cómo se llama? nidal nidal o sea me decía así entonces la cuestión que me crié con ella yo yendo a cantar muy hermoso pero una pregunta y tu papá mi papá murió cuando yo tenía como cinco años mi papá era maestro constructor del ejército guardia ¿cómo se llamaba? Marco Ramírez Pacheco ok y que te digo mi papá no lo conocí mucho era muy amoroso muy dulce pero ¿tú te recuerdas un poquito de cuando chiquito ¿te recuerdas algo? de viejo sí, como no ah, que te abrazaba mucho muy cariñoso y siempre estaba yo era recluta del batallón de él ok sí, pero me crié más conmigo y ella fue la que me enseñó a cantar yo me iba a cantar hermosísimo no, pero páralo ahí tú estás chiquitico ¿verdad? digo, chiquitico no, de menor edad porque chiquitico no quedamos chiquitico siempre ¿tú te has gozado eso? tu tamaño claro, ¿cómo que no? ahora tú eres el primero que rompiste con ese estereotipo de los cantantes altos ¿verdad? sí porque, por ejemplo uno oye los jokarsarantes el torito como que se le hizo difícil pero yo creo que tú fuiste el primero de baja estatura en pegarla de hecho tú sabes que yo estuve en escuela de música después fui graduado al conservatorio donde de él el conservatorio antes no de ahora recuerdo que aún llegando con notas excelentes y pasado para allá no nos querían aceptar el colorcito y vía consuelo ¿tú sabes cómo funcionan estas ideas? ¿por el tamaño y el color? no, el tamaño no tanto el colorcito y vía consuelo entonces la cuestión que nos dieron que aceptar que fuimos después recuerdo que de primer curso me pasaron arriba ya por adelanto que vine preparado y las condiciones de hecho a mí me decían a mí me decían los profesores allá arriba espérate un momentito ahí muchachito y venía de allá con siete y ocho profesores coge esta lección el cantado todas esas cosas el profesor le he cantado lo mío era cantar y cuando yo le daba todas esas notas y todas esas fúsicas semifúsicas todas esas cosas raras exactamente lo que decía el libro los profesores se maravillaban así que no podemos con él es muy fuerte es maravillada gracias al señor alrededor de la gloria al señor pero páralo ahí de nuevo vámonos para atrás tú estás allá chiquitico con tu mamá ¿cuándo es la primera vez que tú sientes que te gusta la música o tú sientes que fue tu mamá que te inculpó eso? mi mamá me enseñó pero yo creo que fue Dios ¿por qué? porque mi familia quería que yo fuera abogado porque un señor del menor de la familia era que me responsabilizara todo y me echaban a mí vamos a hacerlo este que este que habla yo dije mamá mira yo voy a ser músico y no cualquiera conocido no porque tú puedes ser abogado y cantarle a tus amigos no 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 así no yo quiero ser esto yo quería que yo fuera abogado pero la música fue que me llamó pero desde chiquito ¿cuál fue el primer artista que te comenzó a gustar que tú oíste cantando? ¿te acuerdas de Joselito español? el señor de España ay el zafiro me habló de él el zafiro me habló de él cuando yo era un niño que iba a la escuelita hogar con medio cuaderno medio lapicito y una sillita en la cabeza ya me ponía a cantar con Joselito espéralo ahí espéralo ahí he hecho de Silvio sí porque tú hablas rápido pero yo te voy a yo te voy a pausar espérate escúlsamelo rápido no me gusta ese es tu swing mejor que hable rápido porque así vamos a saber todo lo tuyo rápido oye lo que hay la silla ¿cómo así que una silla? mira ahora espérate en esa época tú acabas de decir yo iba para la escuela la escuelita hogar ¿cómo? ¿cuál era la escuelita hogar? ¿dónde quedaba la escuelita hogar? ahora es la sala de tarea antes era por ejemplo tú tienes una escuelita en tu casa que recibía niñitos de 2, 3, 4, 5 años entonces tú tienes que llevar una sillita de esa de guano medio cuadernito medio lapicito de ese entonces yo canto cosas de Joselito granada y todas esas cosas tan tan lindos que me pagaban con paletas lo que te quiero decir es que todo el tiempo entonces de hecho mi mamá porque Joselito sonaba mucho en la radio sí como no y el señor de España que pasa un niño cantaba hermosísimo entonces tú lo has oído por lo menos sí no yo tuve que investigar de él porque el zafiro me habló también de él pues yo imitaba a ese señor ese muchachito que parece que está vivo todavía no creo que murió Joselito murió sí está vivo sí pues yo lo vi ya hace mucho tiempo espérate escúzame sí porque el zafiro dijo como que murió y después en los comentarios me dijeron no él está vivo y reside no sé en Estados Unidos tiene compañía esa cosa la cuestión que esa fue mi inspiración porque yo cantaba igual que él ok tan alto igual igual de hecho mi mamá hacíamos a veces mi mamá y yo nos contábamos después que comíamos yo con la guitarra con pisada tono me íbamos a cantar ella como Libertad de la Marca y yo como Joselito entonces se me borró porque entonces yo tenía una graburita de casetico de ruedita y se borró todas esas cosas y no te pusieron a mi mamá cantando conmigo muchísimos temas lindísimos ay que lindo entonces ya y tú sientes que tú cantas en el barrio la gente sabe que Vicentico canta si la iglesia perdón Ramón Vicente Pacheco Eusebio y te decían Vicentico Vicentico Pachequito como quieras ok quien te lleva a la iglesia a tu mamá a la evangélica no a mi mamá me crió con temor del señor todo el tiempo yo fui monaguillo fui clérigo fui jefe de monaguillo ajá por poco soy cura lo que pasa en esos tiempos había un tabú que mi mamá y papá nos han casado por la iglesia y eso me evitó que yo fuera un cura fuera un curita hoy en día como va a ser Vicente pero porque era a ti que te gustaba ir a la iglesia o como no no tú sabes que antes muchachos lo criaban de una manera que había que temer del señor no que llaman en eso y me gustaba eso me gustaba la vida locura y en cual iglesia que tu comienzas a cantar no en la católica corazón de Jesús fui solita del cloro armónico de al fui solita ok si en la iglesia yo cantaba como solita entonces la gente se daba cuenta que tu era un cantante recuerdo que antes había competencia de escuela colegio a nivel nacional local internacional y recuerdo que el gallito de pelea de las escuelas era yo de todas las escuelas que tuve andaban conmigo los profesores de canto probándome para competencia que iba a haber ok Vicente pero el merengue cuando te comenzó a llamar la atención ya tu habías escuchado merengue si por ejemplo yo soy muy oyente me encanta Joseito Mateo me encanta Francis Santana en esa época se oía si Rico López el negrito Maccabee Johnny Ventura esta es la gente que yo oía el negrito Maccabee me gusta que tu hables háblame del negrito Maccabee era de lo duro de esa época si por lo menos su voz me gustaba muchísimo no lo conocí en persona no tuve la dicha de conocerlo en persona pero me encantaba como cantaba como me encantaba Joseito Mateo que fuimos íntimos amigos Johnny Ventura Rico López Vinicio Franco Francis Santana te pregunto eso porque quiero saber como tu mente aunque tu era un niño tu visualizabas cuando yo sea grande voy a ser merenguero o tu decías voy a ser baladista o voy a ser como Joselito que tu pensabas yo pensaba ser cantante artista artista era lo que yo decía pero tu no tenías el género no no porque te voy a repetir de hecho yo era baladista me gustaba la balada pero entonces ella Fausto Rey estaba en el medio teníamos cierta similitud solo de bolos entiendes y a mi Fausto Rey siempre me encantaba de hecho yo le imitaba yo le imitaba a Fausto Rey me contrataban por ahí en los clubes cerraban con palmas de coco y la gente se encaramaba a ver si era Fausto Rey que estaba cantando y cuantos años tu tenías cuando tu hacías ya tenía 14, 13, 12 ya era un preadolescente ok y entonces todo lo tuyo era muy natural pero tu acabas de decir que estudiaste canto a que edad fue que comenzó eso y quien fue que te puso en eso ok me puse yo porque me gustaba me mandaron graduado al conservatorio de hecho la gente por ejemplo a mi no me enseñaron yo tuve dos profesores de canto importante en mi vida que fue Fausto Cepeda y Henry Light ellos no me enseñaron a cantar merengue balada o salsa nada de eso me enseñaron a cantar canto lírico canto lírico perdón eso es antes de conocer a Wilfred antes de conocer mucho antes de conocer a Wilfred ok perfecto ellos me enseñaron ellos no me dijeron mira canta merengue no yo me dijeron canta esto pero quien te lleva allá tu vas al conservatorio voy yo graduado de otra escuela que me mandaron graduado pero fuiste tu que dijiste yo quiero estudiar canto si si de todo de música y todo yo quiero perfeccionarme en eso si porque si iba a hacer eso y le decía a mi mamá que yo no quería ser abogado tenía que ser mejor o menos me voy a irme en mi carrera exacto prepararme para no ser un cualquiera sino alguien que tuviera más o menos nombre alguien que se conociera no vale la pena deja de que estudiaba o gasilla para meterme a ser un cantante cualquiera pero mira que buenos datos tú me estás dando porque ahora uno analizando tu potente voz esas notas altas esos temas tan difíciles eso era algo natural porque desde que llegué al conservatorio le gustó a los profesores espérate ahí muchachito venía con dos y tres profesores oígame tal lesión vete tal lesión y yo empecé a hacer la lesión que ahora no me acuerdo y me hago esos tiempos eran naturales para mí y moverme esos registros altos y va me entiende entonces ellos veían que tú hacías todo como naturalmente entonces hacían juntos profesores para eso no lo digo para la gámela te estoy hablando por testimonio si exacto si gracias al señor y eso le sorprendía a los profesores y tú ibas perfeccionando y te graduaste si bueno no me llegué a graduar porque entonces cuando llego a Wilfrido a veces iba bueno si me gradué lo que no terminé todo ok entonces ahí tú estás estudiando ya perfeccionándote pero al mismo tiempo tú estás tocando batería en la iglesia en la iglesia tanto en la iglesia el corazón de Jesús como los armónicos de Al yo llego al armónico de Al como baterista ¿cuál es el armónico de Al? eso está la iglesia la iglesia eso está por la pero eran católicas las dos católicas las dos ok llego como baterista luego luego recuerdo que soy lo que era solista es por amor no pudo cantar en Santiago estábamos ellos en Santiago yo desde la batería tuve que cantarlo y se lo quitaron y me lo dieron a mí ya por amor lo hacía yo y me pusieron de solista entonces le entrego a Ñeño un amigo mío de nosotros la batería y me pongo a cantar como solista como solista perfecto entonces tú estás tranquilo en tu mundo 15 años estás en tu casa y de repente llega ese joven en una bicicleta si señor Wilfrido Vargas buscándote buscando buscando a Vicentico Vicentico no es nada el siervo del señor el hijo de doña Lidia ok si baja yo tú sabes que antes el muchacho me estaba hablando ahorita yo estaba tocando la batería mamá la banda ¿qué usted quiere con él? no que yo me dijeron que él canta yo estaba buscando un cantante creo que Wilfrido le había ido a un cantante que tenía no recuerdo su nombre y él estaba buscando un cantante porque ya Wilfrido tenía una banda tenía el grupo Los Beduinos Los Beduinos tan joven ya él tenía una banda o sea si digas que Wilfrido hizo los Beduinos menor de edad te puedo decir que sí porque era un jovencito y el grupo estaba montado de hecho ese mismo día que me llevo a su casa tocábamos esa noche creo que fue tocábamos un club en una casa como unos 15 años ahí en el Naco y una pregunta ellos se vestían de árabe no en esos tiempos no comunes ok en esos tiempos comunes por lo menos cuando yo toqué porque ellos se vestían de árabe en donde tocaban que eran escapas pero ahí era yo fui natural fuimos natural ok tocamos ese de hecho en esa fiesta tocamos los doyicos tradicionales pero espérate un momentico espérate llegó Wilfrido habló con tu mamá sí ¿qué hizo tu mamá? ¿te llamó? no yo estaba al lado de ella yo estaba tocando y ahí yo no podía hablar los muchachos antes no podían hablar pero era para buscar oigan bien esto los muchachos que están viendo esto es verdad antes el niño tenía que callarse la boca y la mamera que hablaba ese tú estás calladito y tu mamá que está hablando con el frío para que usted lo que no que yo esto yo iba ahí en la tonta y casa con esa calle yo se lo traigo ahora usted me lo trae ahora después de mucho hablar en el hobby con él nos fuimos a la bicicleta nos fuimos a su casa ayer tenía un pianito de bicicleta él en la suya y tú en la tuya no no yo en la barra no relajes no pero esto no tiene madre fuera de juego él puede o sea Wilfrido te dijo súbete aquí en la barra sí la barra y te fuiste para la casa y te fui con él señores gané esto altita de ahora son ñoños no porque ahora hay muchos jóvenes que quieren ser famosos y tú lo ves que deprimido hay que lavar mucho hay que guayar mucho guayos metas manos sigue diciendo va en la barra entonces Wilfrido le está dando para su casa está hablando contigo ¿qué te dice? yo la barra llegamos a la casa pero Wilfrido no hablaba como habla ahora no no Vicente él hablaba rápido yo no lo conozco como un Wilfrido humilde entiende más tranquilo por el mismo cada quien tiene su manera de ser la cuestión es que llegamos allá tenía un piano de cola pero después un pianito acústico que de hecho creo que era de los blandinos porque me lo dijo no estoy blandino pusimos ensayaditos esos temas de Francis Santana esos temas tradicionales él tocando y yo cantando cuando él me hizo todos sus registros de hecho yo no sé si tú conoces así como baila así como baila así es que me gusta así así entonces él vio perdón es sí que es un tema tradicional de este país tradicional pero entonces yo salgo con una vertiente que no ahora mismo que él reconoce en esos tiempos yo decía así como baila así es que me gusta entonces le gustó toda esa manera de esa esa facilidad que yo tenía de ponerle melodía a otra cosa y de grato de ponerle como un cambio en vez de así como baila así como baila así es que me gusta entonces no sé en esos tiempos ahora te lo puedo explicar pero en ese tiempo no la virtud de yo de haber tenido esa clase de canto me dieron facilidad de cantarlo como mismo parecía bien entonces aquí tengo un cantante sí parece que le prendió el bombillito y inmediatamente empezamos a grabar entonces todas esas cosas le gustó la manera de como yo como el señor me permitía hacer esa manera de cantarlo y tú haciendo tu trabajo normal claro claro cuál fue el primer éxito que tú entiendes que se popularizó por ejemplo el primer tema que yo grabé fue salsa lucial de Sonio Valle yo me casé y fue para buscar el amor es lindísimo que de hecho andaba yo con ese diquito ese 45 abajo en mis brazos como chita más mono que el carrizo y eso fue lo primero después Dolorita grabamos con Blandino Dolorita considera y considera pero también le puse mi manera de cómo ver las melodías ok pero yo sí porque el show de cine es así perdóname el tema que internacionalizó a los beduinos fue así así que nos llevó fuera yo me imagino que el primer éxito realmente que tú comenzar de dinero y a viajar y eso es así como baila así que me gusta así así sí así así óyeme pero una pregunta cuando eso se pega a nivel internacional es primera vez que tú viajas con Wilfried O'Balga sí con todo el mundo yo no había viajado para ningún lado para Villa Media pero tú eras menor de edad sí todavía sí tenía unos 15 yo no recuerdo pero sí esa pegada lo agarró ustedes menores de edad sí 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 viajamos de hecho ¿a dónde fue el primer país a Estados Unidos de hecho Bonnie Cepeda andaba porque Sonio Valle no pudo viajar y a Bonnie que estudiamos juntos es que va al grupo recuerdo que nos retratamos allá estuvimos juntos Bonnie con mi hermano Bonnie Cepeda un saludo a ese gran artista dominicano mi hermano comíamos juntos dormíamos juntos Don Bonnie Cepeda muy duro pero espérate entonces cuando tú viajas a Estados Unidos allá como lo reciben ¿está pegado el tema? súper pegado ¿cómo va a ser? en el aeropuerto flores guaguas mujeres de todo nos llevó a Barito Ortiz entonces tú recordás un empresario un empresario puertorriqueño muy serio muy honesto de muchos pesos en Estados Unidos murió hace tiempo Don Amarito Ortiz nos llevó pero vea que avísete entonces a ti te agarró la fama de repente así jovencito sí gracias al señor lo que pasa es que yo nunca he sido muy altadero ¿me entiendes? me mantengo humilde me mantengo tranquilo 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 no me gusta estar no no si se ve algo en mí es porque es natural exacto no es verdad yo siento un hombre muy natural y sé que tu forma de ser ha sido sin escándalo de hecho yo soy así ¿qué hago? ahorita me estaba doctrinando mi buen amigo mi hermano Arcadio y mi hermano allá yo soy así a veces un poquito no tiene su carácter pero no no dejo de ser lo que tú estás viendo es que yo soy siempre ahora honesto y claro no permito que me dañen mis amigos y esas cosas de hecho me hice mal claro por eso porque en muchas ocasiones me metí a favor de amigos míos que veían que estaban haciéndole que estaban haciéndole daño musicalmente hablando exacto eso me decían el mal creado te decían así el mal creado al paso al paso espérate vamos a desglosar chigachi contigo no vamos a llegar ahí si me están haciendo señas espérate un momentico Vicente ok pan estamos pegados con así como baila bien van a estar subidos montamos un jumbo ese día fue que yo un jumbo aquí primera vez que aterriza el jumbo de dos pisos ajá y nosotros lo entrenamos lo entrenamos ese jumbo después de Nueva York ¿a qué otro país fue? a muchísimos sitios pero el primer fue Nueva York dejamos muchísimos sitios ok regresan aquí aquí comienzan a tocar mucho sí desde ya estábamos tocando acá pero un contrato para allá era más jugoso ¿y tu mamá cómo se sentía? no feliz feliz pero quería que siguiera estudiando así mamá déjame tranquilo aquí le enganché el título de bachiller le miren tu título de bachiller déjame tranquilo ahora déjame conviar y la televisión comenzaste a televisión si televisión hacíamos desde siempre mucho gordo de la semana mucho apoyo y en el barrio ya la gente sabe aquí Vicentico conocido popular nunca deje mi barrio siempre están tirados en el content viviendo con mis amiguitos no les gustaba mucho el medio pero ese es en mi barrio son la gente exacto ¿entiendes? voy a poner ahora con disparatazos no tenía problemas por eso mira que esto no espérate eso son mi gente la vecina ¿con quién tú tenías problemas? con el medio con el medio sí porque el medio a veces quiere controlarte y decirte con quien tú usted junto con quien tú no yo no me junto con personas negativas pero tampoco pueden permitirme por ejemplo porque a mí yo no creamos juntos yo me comí el conco en su casa porque yo llegué a ser fulanito de tal voy a dejar de hacerlo voy a visitar a su mamá a ti siempre te gustó ser natural natural nada de aparataje mira que tú no puedes estar sentado con usted viendo a mí son mis amiguitos déjame ver más bien con ellos exacto ese era mi problema mi problema no mi malcriadeza y yo quiero saber algo cuando tú dices así séme sincero Wilfrido tenía que ver con ese control no te sé decir directamente pero no creo porque fui un tipo también de mundo de pueblo de humilde no creo pero si el medio sí de todas maneras yo no estoy culpando al medio estoy diciendo como yo soy ok está bien porque a veces bueno estas restricciones son buenas sí sí yo entiendo después de ese tema cuál es el otro que se pega las avispas Carmen la música todos a la pista porque va a empezar la música hay en el Zipao conoce a Carmen Zipao hay en el Zipao hay una que es normal hacen esta pam pam hay en el Zipao la otra es la nueva que te hace con yo voy a un solo piano que hace Quillo Fernández de eso esa es la que yo conozco hay otra normal háblame quien quien el compositor de ese tema bueno no me meten polémica pero no no se va hay varios compositores no quiero meterme ok en polémica está bien en la reglita Sonio Valle sonio Valle por ejemplo esas voces raras esos coros raros de Wilfrido Vargas Wilfrido Vargas cuando tú grabas ese tema tú te recuerdas cuando tú te metiste al estudio si en el Zipao conoce a Carmen me dicen para que va a grabar la Javi pero la Javi para hicimos una nueva vertiente que bien y me encantó muchísimo o sea que Wilfrido un tipo inquieto que te digo bueno es Wilfrido por eso por lo inquieto que es por lo natural que es pero mira que lindo es este show el show de Silvio porque aquí haciendo las entrevistas he podido profundizar y descubrir cosas de la música dominicana yo me estoy dando cuenta que tú eres parte fundamental de la historia de Wilfrido Vargas yo conozco a Wilfrido era un muchachón y yo también que me dicen Wilfrido una bicicleta así Wilfrido un muchacho también que nadie lo conocía Sandy Reyes todavía no había pasado por ahí Sandy Reyes fue en 1975 que hay por ahí entonces no espérate espérate déjame yo desahogarme ok fíjense como es la vida porque cuando uno habla de Wilfrido hablan Rubi Pérez Eddie Herrera la gente llegaron después de mí sí Sandy Reyes pero por eso yo lo quiero a todito y son tremendos talentos no 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 Miguelito pero ahora yo profundizando a Rubi Pérez yo lo miro profundamente porque una vez se me acercó a uno yo lo conocí por Sonio Valle lo que yo estaba haciendo unos arreglos de unas producciones yo estaba haciendo allá y me dice Sonia mira hay un muchacho que canta con el Fido que es loco contigo quiere que te lo presente pues vamos fui y Florio Pérez bajó con un play de Jarro Pichao y no sé pero con la humildad ese monumento de cantante con la humildad que me dice mira yo ando con esto que a mi no me dijeron ven a cantar conmigo me dieron el disco mío imítame esa persona y eso me compró con Rubi Pérez que lo amo lo quiero lo admiro esa humildad de él de decirme que él andaba con ese disco porque le habían dicho que limitara a esa persona ¿es Jarro Pichao? Sí Sí, sí No, por eso es que otra vez quiero repetirte Vicente que yo analizando veo que tú Y eso me lo confesó Rudy con mucha naturalidad con mucha humildad que tú vienes siendo como el cantante principal de la internacionalización de Wilfrido Vargas de Wilfrido Vargas lo que pasa es que no estamos yendo muy para atrás Sí, sí la historia Las Avispas que mucha gente lo conoce como Carmencita se pega ese tema siguen los viajes ¿cómo está la relación entre tú y Wilfrido en ese momento? No, no y ahora también No, pero hágame el cuento bien espérate un momentico Sí, ustedes son amigos pero tú tienes que hacerme el cuento ¿qué pasó? porque tú después hiciste tu proyecto Sí, porque todo todo No, pero tú me vas a tener que decir ¿Cómo fue? Uno sale con su proyecto No, sí pero eso fue algo complicado porque tú me estás diciendo que son dos amiguitos que comenzaron juntos Wilfrido ve una química en ti entre Wilfrido Vargas y Vicente Pacheco hay una química Sí, señor Yo quiero saber cómo sucede ese proceso después de Carmencita ¿cuál se pega? El calor Creo que no es arropichado que fue Carmencita Me iba pa' la vega y pasé po' y bondado Que yo me iba pa' la vega Y pasé po' y bondado Oye que a mí me dieron agua En un arropichado Y a mí me dieron agua En un arropichado Eso no puede ser Un garrito tan bonito Oye que un garrito nuecito Ay, pero Vicente Tú estás duro Ay, pero contigo que yo voy a hacer chisme Contigo que yo puedo saber el verdadero chisme que Wilfrido nunca me quiso decir Juancho Viloria Háblame de Juancho Viloria ¿Tú lo conociste? Sí, como no, sí, amigo Trabajamos juntos Tremendo, talentoso Chifoso, colaborador Entre Wilfrido y Juancho Viloria había una química dura También, también De hecho, los primeros discos Tú sabes que yo no puedo cantar y hacer coro al mismo tiempo Exacto Todos esos coros era yo que lo hacía con Wilfrido Ajá Por todos esos coros de antes Después de Sandy es que Juancho Viloria hace coro Muy bien Muy perfecto Claro Entendí que en la fiesta lo hacía pero grabación éramos Wilfrido y yo que hacíamos coro Ok, perfecto Era Wilfrido y tú y después Juancho lo hacía en vivo Claro, en vivo ¿Qué fue lo que pasó con Juancho Viloria y Wilfrido? Eso yo no sé ¿Cómo que tú no sabes? No, no, no Ah, pero nadie sabe De hecho, de hecho, de hecho Yo lo que quiero no censurarnos ni criticar Cuando yo salgo con un proyecto yo me tengo que olvidar de ti echar lo mío para adelante Sí No le acepté a Juancho que para que sufra eso no eso no es lo único Ah, sí Pero no sé qué pasó entre ellos Honestamente no porque era muy amigo Era muy amigo Y Juancho muy colaborador ¿Entiendes? Juancho sí Tremendo Pero ya con lo que tú acabas de decirte me diste como una pequeña luz Porque es verdad cuando Juancho se va hace un tema que se llama ¿Para que sufra? Es que no está supuesto Y quizás es eso quizás en el momento pudo haberle dolido al maestro Y no debió ser porque nada hemos quedado amigos Pero ya eso tendré que preguntárselo a Juancho Sí a ellos Yo no Ahora yo estoy conmigo Ay Silvio Mora deja de estar de chismoso por favor Ok, está bien Entonces sigo contigo A ver ¿Logras pegar ese tema en Harro Pichao que es un tema histórico de la carrera de Wilfrido Vargas tremendo tema y el swing que tú tienes es un swing que yo no puedo decir que tú no imitabas a nadie Era muy auténtico También en Harro Pichao es en Harro Pichao Yo iba para la Vega y pasé por Bonau Yo iba para la Vega y pasé por Bonau Y me dieron un Harro Pichao Entonces yo se hago Que yo me iba para la Vega Y pasé por Bonau Eso que te quiero decir que le cambié la melodía No sé No te digo que era el mejor ni el mayor sino que era lo que yo me venía a mi mente Era algo natural que te salía Algo así que venía a la mente Eso le encantó mucho a Wilfrido y al grupo y se encantaron conmigo Porque Harro Pichao también es un tema Es un tema tradicional como yo te lo canté al principio Así es que Perdón Yo iba para la Vega Y pasé por Bonau Y a mí me dieron agua En un Harro Pichao Exacto Eso era lo natural Eso era lo natural Perfecto Que también logras pegar el calor El calor Para pasar en tu tierra dos semanas con su gente Vino desde Nueva York un dominicano ausente El tipo tenía en el norte varios años trabajando trabajando Y deposita en el banco todo lo que va ganando Como posee buen dinero y nunca se divertía Vino este centro domingo para disfrutar de un lindo No me acuerdo Ahí va Que vuelva Que vente que agua para el calor Que no me quiero refrescar Si no me voy a amar Por favor Pero duro Cogemos un tono más alto pero no importa Sí, está bien Aquí estamos sin piano Así es Pero mira Vicente Guau Cuánto éxito mi hermano Ese tema es del papá de Wilfrido me dijeron No De eso no te sé decir Sí, yo sí sé No, no te sé decir El papá de Wilfrido Milvio Vargas Hubieron muchos otros temas a romper Tigre Gallo Don Andrés Hoy yo me honro A ponerte a cantar Con que tú hiciste El merengue internacional Con tu famoso Un padre Pero Juan Dame los días Que de bien puede igualar Esa luna Tuve a la agua Hay luna Lunita Luna Lunera Que de hecho ahí canta Rafael Colón Ese monstruo del canto Hay una estrella Claro que sí Ok, pero entonces Vamos a llegar ahí Muchos éxitos Todo está fluyendo muy bien Me imagino que entre tú Y Wilfrido Más que una relación de trabajo Hay una amistad Sí, claro, claro Como está su esposa Su familia Su esposa era con mi mamá Doña Otrea Ah, ok Sí, sí De hecho El hijo de Wilfrido El más chiquito Wilfridito Se lo robaba Y me lo llevaba para mi casa Ay, se llevó para chico Muchacho ¿A Wilfridito? A chico Amigo mí Wilfridito Sí, sí Séme sincero Amén Este momento es histórico Amén Te voy a contratar Con honestidad Sí, por favor Y firmeza Tú te fuiste Te cancelaron Te sentiste mal ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mírate Como te dije Me quería preparar En lo musical Ya que desobedecí A mi familia Quería Lo que hago Me aceptan Una universidad Llamada Otros y Fuentes En Estados Unidos Y quiero prepararme Cinematografía Ballet clásico Armonía Pero trabajando con Wilfrido Te acertan ahí Y quiero ir a estudiar Pido permiso Para ir a estudiar allá ¿Me entiendes? ¿Pero cómo? ¿Por qué lograste esta conexión? Porque me moví en ese ambiente Y averigüé Estando con la orquesta de Wilfrido Tú seguías en los estudios Sí, sí Me iba a estudiar para allá Me admitieron en esa universidad Chévere Entonces pues De hecho es cuando voy A un sitio por ahí Que hay muchísimas versiones Medio raras Que no están No están hablando la verdad A Sandy Reyes Yo iba a un sitio Tomamos un Tom Cole No sé si estoy produciendo bien Un traguito Que se llama Tom Cole Y vi a ese muchachón cantando Quéreme mucho Dulce amor mío Lindísimo ¿Quién era? Sandy Sandy Reyes Sandy No era Sandy Era un muchacho Que cantaba ahí Y qué te digo Y traté de convencerlo Yo quería dejarle Wifi a una persona Que más o menos No, pero espera tú un momento ¿Qué Sandy era? Sandy Reyes Ah, pero en ese momento Tú nada más sabías Que era Sandy Era Sandy Porque no se conocía todavía Ok, ya Por ahí hay versiones raras Que no son No se prestan a la verdad Escúzame Cuando tú dices versiones raras Que dicen que yo no Que no Que Sandy fue yo Que lo descubrí Sandy fue yo Que lo llevé Sandy fue yo Que lo recomendé Ah, pero hay gente Que dice que no De hecho Sandy es el primero Que puede testimoniar esto Ah, pero espera tú un momentico Tú me quieres decir Que hay versiones Que nunca han reconocido Eso que tú estás diciendo No, dicen que no Que fue Fulano Que fue Fulano Que fue Fulano Quien fuera no fuera A mí me encantó esa voz Que lo admiro Sandy es mi favorito No, pero me gusta Que tú lo digas así Porque tú estabas En la orquesta de Wilfiro Sí, señor Fuiste a ese negocio Y escuchaste a ese joven Sí, esa voz tan preciosa ¿Y qué tú dijiste ahí? No, dijo Ah, le dije al mesero Que me presentara Después vino a la mesa Hablamos Y lo traté de conectar Con mi hijo ¿Qué pasa? Que entonces pasó algo Que no fue de mi agrado ¿Entiendes? Y decidí pues Vaya No quiero ni hablar de esto Pasaron cosas no desagradables Pero espérate ¿Con quién pasó? ¿Con la orquesta de Wilfiro? Con la institución En cuanto a cosas que pasaron ¿Entiendes? Cosas que pasan en el medio No, pero espérate Es tu programa histórico Vicente Pacheco Ya pasaron 30, 40 años de eso Tú no me puedes decir Como un poquito Sí, mira Pasaron cosas financieras Ah, financieras Muy, 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 muy ¿Entiendes? Perfecto Entre manager Dueño de orquesta Sí, sí Cosas financieras Que tú no estabas contento con eso No, porque a mí era que me estaban A mí es que me afectaban Pero no tenga miedo Es que tú eres el cantante principal Bueno, me afectaban Y como me afectaban Porque ahí se fue Irme del grupo Pero en verdad Yo me iba de esta manera Porque yo le había pedido permiso Ahora yo sí le dije a Wilfredo Yo te voy a dejar una persona Que va a hacer mi trabajo Sí, pero espérate un momentico Porque tú no vas a estar diciendo Lo bonito ¿A ti no te hacían oferta Cuando tú estabas con Wilfredo? ¿Cómo que no? Internacionalmente Entonces no será Que te hicieron una oferta jugosa Y tú dijiste Bueno, yo me voy No, no, no Cuando me fui Fue por lo que te dije Porque iba a prepararme mejor En mi carrera Y segundo No se plasmó Porque me pasaron Cosas financieras Muy, muy, muy Pero ¿Cómo va a ser Que un cosas financieras Que yo me imagino Que quizás Era porque no te aumentaba No, no, eso no ¿Por qué no? Esa clase ¿No era eso? Más bien porque mira Sí, yo me voy a tapar medio Mira, me pasaron Es que tú no vas a decir Nada malo Porque nadie mató a nadie No, no Me pasaron cosas financieras De engaño de dinero Y cosas parecidas Y vaya Vamos a ser honestos Vamos a ser honestos Yo descubrí Que habían Yo había grabado Todas esas producciones Y a mí no me han dado Un centavo por eso Ok Entonces está mal, ¿verdad? Ya entiendo ¿Eso te dolió? Claro A cualquiera Que tú estés grabando Conmigo cinco o seis años Y que tú no recibes Un centavo de eso Yo soy Yo no soy bien Pero tú No conocías el negocio Era un muchachito No, es la cosa Ya entiendo Cuando tú comienzas A conocer el negocio Que te comienzan a asesorar Me dicen los muchachos Venga, tú tienes que estar rico Pero tú estás loco No, a ti no te están pagando Por grabación No, a mí nunca me han dado Un chile ¿Cómo? Averiguo con bienvenido Rodríguez Y efectivamente Ese dinero ya Lo habían depositado Pero en mi mano nunca Entonces vamos a hablar Claro Así somos claros Y es la verdad de la vida Que es lo contrario Que me desmientan Públicamente Yo entiendo Y no te sientas mal Por decir eso Pero tú sabes Por qué es bueno decirlo Es que para que el público No, porque aquí Tú no estás ofendiendo a nadie Porque ya eso pasó Y eso cuarto Lamentablemente Ya lo gastaron Ya lo gastaron ¿Tú me entiendes? Pero es bueno Que el público sepa Qué pasó Esa fue la realidad de mí No, porque me recomendaron Porque me ofrecieron Me ofrecieron todo el tiempo Yo nunca Pero tú estabas fiel a ella Yo no trato Trato de no morder la mano Que me da de comer Igual que una vez Me ofrece una compañía internacional Que nuevamente el nombre Que traicionara a Bienvenido Bienvenido en Borodigua Era para vivir un padre Y nunca Pero yo no puedo Yo le agradezco esa oferta Y me gustaría Pero cuando yo termine Con Bienvenido Dice No, deja ahora Vamos a hacer una trampa Conmigo no funciona la trampa Yo no me presto para eso Entiendo Entiendo Hasta muchas casas Que era Mucha, 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 mucha Orquesta internacional Te menciono Yo canté con esto La voz Yo tuve una orquesta Con Fausto Rey Nueva York ¿Entiendes? Me gusta que tú seas así Tan sincero No, pues claro Tú eres un hombre Con mucho carácter Y que respeta Gracias por eso Que trata de ser Lo más honesto posible Yo me imagino Que por la crianza De tu madre Como tú me ha ido contando Cuando tú te enteraste de eso Eso como que te desencantó Como que no Claro A cualquiera sirve Por Dios Ok, pero no es que tú Te querías ir de la orquesta No, jamás De hecho pido permiso Mira, yo voy a prepararme Cuando yo venga a ella Vengo mejor Yo tengo que preparar Un muchacho especial para esto Es lo que hablo con mi jefe Mi líder Que era Pero tú no te des ¿Y por qué tú no le dijiste Al maestro? Maestro, está pasando esto No, pero no sabes Porque era que estaba funcionando Mira, yo no sé de eso Sí, yo no me meto Al medio No, no, no Está bien No, no, no Yo me incomodé De buena manera Que te iba a dejar Sandy Que te iba a preparar Un muchacho para esto Que yo venía para atrás otra vez Cuando terminara mi curso En la universidad Otro y Fuentes Y esa cosa Ah, ok Espérate Sí, porque tú hablas rápido Espérate Déjame cogerlo suave Tú le dijiste al maestro Le voy a preparar a un muchacho Sí Pero todavía tú no sabías El problema que estaba pasando No, no Nada más No sabía Si no le preparo a nadie Ya entiendo Tú se lo preparaste Pero tú no sabías El problema Yo probé varios cantantes De hecho Yo casar antes Lo probé que era un muchacho Sí, te probé varios Por ahí ¿A quién? ¿A Joss Casarante? Sí Que no era Joss Casarante Cantaba con Joss Ah, pero mira Qué bueno que tú lo mencionas Tú sabes que tú te pareces Un poco a Joss Qué bueno Así me dice la gente Digo, ¿será Joss ahora mismo? Yo sé más viejo que él Bueno, sí Es verdad Que en paz descanse A ver, a ver Diego, me dio mucha pena Ay, sí Tremenda voz Sí, sí, sí Entonces Tú estabas preparando todo Pero cuando tú te enteras De la noticia Es que cuando freno todo Y tú te vas No me gustó Mira esto y esto y esto Y esto Y bienvenido No ese dinero Hace rato que lo deposito A mí no me llegan Un chile ¿Cómo? Sí Te fuiste Claro Ya de mala manera Ya no con el gusto Que te voy a preparar uno Que no te voy a preparar a nadie Ese te fuiste Sin mediar palabras ¿Para dónde fuiste? Enemitosamente No, me fui Para Nueva York Canté con Héctor Lavoe allá No, no Al paso Desencantado Te fuiste para Nueva York Y cómo tú llegas Donde Héctor Lavoe Bueno, porque éramos amigos De antes Mucho tiempo O sea, que yo me relacionaba Con Fanny A Celia Toda esa gente Era mi pala Mi canchanchan Tocando allá siempre ¿Y qué tú hacías? ¿Coro con Héctor Lavoe? Yo cantaba los merengues Mientras Cuando no he venido Ya yo estaba Detendiendo a la gente Merengueándole Ay, pero hazme ese cuento Y hacían los coros El boncocero y el congreso Me hacían los coros Héctor Lavoe Un grupo pegado En Estados Unidos Tú estás ahí Entonces Cuando Héctor Lavoe Llegaba tarde Con su swing Tú tocabas par de merengues Antes de que llegara el hombre Llegó el hombre Y tú ¿Y para qué leer Un periódico? ¿Tú hacías coro? Sí, yo hacía coro Yo era conmigo Aparte que hacía coro Y que le agradezco mucho a Héctor Muchas cosas lindas Que me enseñó Éramos amigos Entonces esta gente Se cogieron conmigo Y una pregunta Ay, pero esta pregunta es muy fuerte Yo no sé cómo yo me atrevo A hacerse la vicenda Déjame, déjame decir Me conviene la digo Si no, no Tú estabas rodeándote De muchas personas Que en esa época Había vicio y cosas así Sí, sí, sí ¿Llegaste alguna vez A caer o no? ¿Qué te digo? Si te digo que soy un santito No, sí Pero tú caes Y esto no me conviene Ok Esto no está Porque en ese ambiente Se mueven muchas cosas Ahora ¿Qué te digo? Mira, yo me llevo de estos labores ¿Tú sabes por qué te pregunté eso? Y excúsame Porque tú dijiste Éramos pana Si yo soy pana Como de Miranda Como de Pacheco Como de Celia Como de todas estas personas Todavía somos amigos Si yo me llevo de estos labores De la conexión que me buscó Yo o fuera dueño de una islita Con mi nombre por ahí O estuviera preso No sé en qué cárcel De este país De este mundo O tuviera tirado un conteo O estuviera muerto Ya entiendo No, no me gustaron esas ofertas Y me retiré ¿Entiendes? Sin ofenderlos De hecho me hice una vez Vuelvo con Wifrido Vuelvo con Wifrido El nuevo Sí, de adelante para atrás Y atrás para adelante Muchas negociaciones que hubieron Chever Fania, Pacheco Todo el mundo Nos juntaron Chever Y una vez me encuentro Tocando en un hotel En Conéctico por ahí Yo estaba tocando En un salón especial privado Estaba tocando En el lobby del hotel Me dice Pupilo El conguero El batería Pupilo es el que tocaba Wifrido César Osuna Y el bongón Y me dice Mira ahí está Marcando Ahí está tocando Fui a verlo Y me dice Volviste a comer Vaina Wifrido Vargas Digo bueno Esto es que yo no me meneo En tu ambiente Yo no me presto para eso Yo no tengo costumbre De estar inventando A ese nivel ¿Entiendes? Yo me pierdo ahí Lo que quiero decir con esto Que no Yo no soy un santito Pero no me envenené Pero espérate Porque tú llegaste a volver Con Wifrido Sí volví con Wifrido Otra vez Yo nos juntaron En ese tiempo Wifrido y yo éramos Los binomios de Fania Nos juntaron de nuevo Bienvenidos Fania Nos juntaron de nuevo Amel Cuento bien Espérate Te fuiste con Héctor Labo No me fui Fue solo Fue un accidente Ok pero Tú estabas aquí yao Pero después del pique Volviste con Wifrido Volvís no es la palabra Nos juntaron Bienvenidos los empresarios Fania Pacheco Nos juntaron De hecho nos invitaron Una alfombra roja Y nos pagaron Entonces fuimos para allá Nos hicimos amigos Ya yo contratado directo Ya no Wifrido Ya no Ya no bienvenido Wifrido Ya Vicente Pacheco Fania Vicente bienvenido Están conmigo Tú eres un artista de la Fania Firmado Vicente Pacheco No firmado Pero sí siempre Me tuvieron que ver conmigo Yo no le firmé a Fania nunca Me busco un libro Pero sí ya Ya yo no tenía negocio Con Wifrido Wifrido La orquestación Líder Pero ya yo tenía negocio Por ejemplo con Karen en directo Que si se grababa una canción Te daba tu dinero Había que daba mi dinero inmediatamente Ya entiendo Entonces ¿Cuándo es que surge el éxito Los 20 años? ¿Qué es lo que pasa? 20 años 20 años Este año Este año es que yo paso un tiempo allá Como te dije Preparándome Y vengo Vengo para atrás Un amigo mío De infancia De hecho del barrio Viene y hace un proyecto Mira mi hermano Yo siempre quiero cantar Y te voy acomplejado contigo Como yo no puedo cantar Va a invertir para ti Hicimos los proyectos Rosario Enterprise O 20 años Ya eso es el proyecto De nosotros Pero ya tú no estabas con Wifrido No hace tiempo que me había ido Esto fue en el 87 De Wifrido Me fui definitivamente En el 79 ¿Por qué te fuiste definitivamente? ¿Qué pasó? Porque ya consideraba que yo Que de hecho Que de hecho Te voy a confesar algo Y quedarme ahí Porque todavía no era mi momento Pero yo me creí que era mi momento Y salí a hacer Terreno aparte Sí ¿Tú pensabas que era tu momento? No, no Pero yo pienso Yo entiendo lo que tú quieres decir Pero que yo siento Que tú habías hecho ya muchos éxitos Con Wifrido Habías tenido ese dolor Volviste porque los empresarios quisieron Entonces yo me imagino Que tú querías crecer Claro Sobre todo Todo el mundo quiere crecer Sí Y no digas que no era tu momento Porque que No Tú saliste Me refiero a que ¿Qué te digo de mí? Vaya, sí Salí Me salí definitivamente hasta hoy A veces hacemos Eventos especiales Me invitas y yo puedo voy Y encantadísimo Pero en el 79 Cuando tú te vas Es porque tú decías Ya este momento yo irme Ah, sí, sí, sí Ah, pero no apareció La estructura Para de una vez Salir con tu orquesta Sí, no Yo inmediatamente En el 79 me fui Pero fui a prepararme Cuando vengo Allá toqué Muchísimo Tuve grupos allá O tuve un grupo allá Que éramos Fausto Rey Yo tuve un grupo allá Grabé por allá todo ¿Con Fausto Rey? Fausto Rey Tuvimos un grupo junto Pero entonces tenía que venir para acá Yo no voy para Santo Domingo ahora Y me quedé yo con el grupo Fue cuando grabé Un par de producciones Muy lindas Ok, pero ahí yo quiero llegar Que el amigo tuyo Te está diciendo Ajá Es solo 20 años Ajá Bueno, hicimos el proyecto 20 años Y ese proyecto propio Ya No, pero espérate Porque tú Ustedes lo altito Te hablan de eso así Como que eso no es nada Como que te pico Es un moquito Tus 20 años 20 años Me enamoraron Me ilusionaron Tus 20 años Yo quiero ser Un loco soñador Quisiera ser el dueño De tu amor Ay, mamá Espérate, espérate ¿De quién es ese tema? Ese tema no sé de quién es Tú sabes, yo acostumbraba O que acostumbro A Vaya Monitorear Monitorear La palabra Perdón Se me traba la lengua Monitorear Todos esos programas raros Y recuerdo que una vez En mi casa En New York Estoy monitoreando Un programa en vivo Pero era en España Desde España Ajá Si yo estaba en New York Pero era desde España Que lo estaba viendo Y veo un grupo de melenuses Guitarra eléctrica Batería Cantando ese tema Me gustó mucho la letra Me gustó mucho la melodía Ok Y lo traje Entonces con sonido Vayaquísimo el merengue Pero era música rap No te sé explicar Sonio Valle Hace ese arreglo Hace el arreglo Mi hermano Pero tú sabes La interpretación Que tú le des El tema Amén Gloria a Dios El sentimiento Tú lo viviste Sí Porque en verdad Que no canta con el alma Con el espíritu Con el corazón Cantar por cantar No me gusta Me gusta un tema Que a mí me gusta Que yo pueda transmitírselo Al pueblo Que yo pueda transmitir Recuerda Estoy de aumentada Ese cantante Como que me para los pelos Exacto Y yo me gusta cantar Así Me gusta cantar Ahora que mi cabello Pérez Y lo soltamos Para probar la gente Y después tiramos Ese 20 años Que tengo que cantar La capela Donde no lo canto Me busco un libro Pero cuando se pega ese tema ¿Qué tú sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasa en tu carrera? A nivel económico En todos los sentidos Se profundizó todo Mejor Pero en verdad Igual Yo nunca le aumento A nada de eso Yo creo que una cosa A la que me ha hecho daño Es que yo no he puesto carácter A mi carrera Yo canto Porque me gusta cantar Pero no ¿Y quién te manejaba En ese momento? ¿Bienvenido estaba ahí? No, bienvenido No estaba ahí Teníamos una empresa Llamada Rosario Enterprise Independiente Independiente Todos los discos Era nosotros La empresa de nosotros Todo de nosotros De hecho Todo lo que tiene que ver Con esa empresa Fui yo que la Lo hice Todo 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 También estudiamos eso Fue una pegada independiente Sí, sí Independiente Ah, por eso fue peligroso Sí, sí Porque yo imagino Que tú eres un empresario Todo el mundo dice Ay, la pegó Vicente solo De hecho Nos llamaron Pero yo tenía Un manager tan Tan Tan, como te digo Tan impulsivo Que no, yo tengo Cuarto de fulano Digo, no, espérate Bienvenido Rodríguez No, yo tengo Cuarto de bienvenido Me gusta eso O sea, bienvenido Cuando vio esa pegada De ese tema Quiso que tú Y muchas otras personas Pero no, el tipo Era orgulloso Y no, yo tengo Más cuartos Tú no tienes ni Tú no tienes Tranquilo Pero sí, económicamente Había mucho apoyo Sí, sí, sí Mucho apoyo Ok, entonces ¿Qué pasa? Esa orquesta comienza A tocar Tocamos, viajamos Viajaron ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Después a Nueva York Mira, yo no quiero Vivir para Nueva York De nuevo Y vine para mi casa Yo quiero pasar Los días que me quedan Con mi madre Sí, páralo ahí Ahí es que vamos Porque este programa Es muy sincero Aquí hay un público Que me pidió Esta entrevista Vicente Porque yo sé Que tú lo sabes Pero quizás tú No sabes la magnitud Este país te ama Y te quiere Hay mucha gente Que te ama Yo te estoy entrevistando Y estoy emocionado Por eso que te estoy Escudriñando Es decir Yo quiero que tú Seas sincero Y me digas Como un ser humano ¿Qué pasa? ¿Por qué Vicente Pacheco Como que de repente Después de esa pegada No lo vemos más No sé si se fue del país Si vino Si tomaste una decisión equivocada Te casaste Sacaste papeles Para Nueva York ¿Qué fue lo que pasó Después de 20 años De esa pausa? Bueno ¿Qué te digo? Querían que me fuera A vivir para Nueva York De nuevo ¿Quién? Los empresarios Y de hecho Me quisieron llevar Engañado Engañado nada ¿Entiendes? Entonces no Espérate Yo quería pasar Los últimos días Con mi mamá Y quería estar aquí Mucho tiempo Estar fuera Y nada He estado trabajando Con los clásicos Vimos trabajando siempre Dime bien Ellos querían Que tú te radicara De nuevo Pero yo acabo de vivir Diez años allá Casi mente ¿A ti no te gustaba? Tú querías vivir En Santo Domingo A mí me gustan esos países Para ir a tocar y fuera No para ¿Entiendes? Yo soy así también Después de pasar Diez años en el país No, espérate No, entonces mi mamá Ya estaba ancianita Había que estar con ella Ah, tu mamá estaba anciana Sí, me refiero Y fui un poco delicadita ¿Me entiendes? Ok Ese tú querías estar Más cerca de tu madre Y vine para mi casa Para atrás Sí, claro que sí ¿Y los empresarios Se sintieron mal? Sí, pero vaya Que tenía que tener bien Dios y yo Y eso pasó ¿Ese tú sientes Que el proyecto Pero no dejó de cantar Trabajar siempre Con los clásicos Yo sé que tú siempre cantas Mi hermano Siempre te he visto en actividades Y sé que trabajas Con los clásicos Y todo Pero ese proyecto fuerte tuyo Vemos como que Ahora yo estoy entendiendo Los empresarios Que eran dueños de eso Sí Al tú no radicarte allá Parece que la unión Entre ustedes dos Se desbarató Sí, yo vine para mi casa Y si es por él Tuviéramos yo De hecho me llamó Antes Mori Sonio Valle Me estaban haciendo unos arreglos De ese mismo empresario Pero también me vino con Cosi No, espérate Si no es Señor, si esto es tuyo Que se Consoladice Si no es tuyo Que se devanezca Y el señor lo devaneció Me vino con disparate Que no eran ¿Entiendes? Cuando te hablo de disparate Que a veces te hablan cosas Fuera de orden Entiendo Y lo que está fuera de orden Conmigo no está Exacto Por eso es que me dicen Más criado Pero tú te has mantenido Entonces trabajando Con los eventos De los clásicos Si hay un concierto especial Con pistas Con todo Exacto Y si Wilfrido Te llaman En un evento especial Sí, cómo no Que de hecho Que me llame pronto Yo tengo que hablar Con Wilfrido No, el maestro El señor es misterioso ¿Sabes que el señor Nos pide que nosotros Le pidamos perdón A personas Que debieran hacer Lo contrario Yo tengo un mensaje Para Wilfrido Que quiero pedirle perdón A Wilfrido Ay, pero me encantaría Que tú lo hagas Aquí a través de este programa Sí, sí, pedirle perdón Porque vaya Sabe Dios Todo el mal que le dice Si yo quererlo Yo queriendo Y el señor me manda Que yo le pida perdón A quien fueron los ofensores Eso lo manda Dios O sea, la palabra No habla ¿Por qué tú hablas así de Dios? ¿Tú sientes que Dios Tiene un acercamiento con Dios? ¿Cómo que no? Sí, sí Mis relaciones con Dios personales Yo a él A mí no me motiva iglesia Ni me motiva pastores A mí me motiva el señor Y mis relaciones personales Con él las tengo Ahí están las cámaras Para tú hablar con el maestro Tu amigo Wilfrido Mi corazón Esto fue una profeta De mi iglesia Que me paró un día Después de una vigilia Y me dijo Que yo tenía que salir A predicarle a los artistas Y tenía que pedirle perdón A Wilfrido A Fausto Ya a Fausto le pedí perdón Me manda el señor a eso ¿Tú sabes lo que yo quiero decir? Claro El señor dice Pídale perdón A quien debiera A quien debiera pedírtelo a ti Perdóname Wilfrido Cualquier cosa mala Que yo haga hecho En perjuicio tuyo Nada Perdóname Con toda la honestidad Estoy delante de esa cámara Y estoy delante de Dios Primeramente No lo he podido hacer personal Porque me ha sido imposible Hablé con Roberto Para que me juntara contigo Hablé con Vitor White Antes de morir También No podía hacer Después te estoy pidiendo Perdón Cualquier cosa que tú Quieras de mí Aquí estamos Profesionalmente Como persona Como tú quieras Aquí estamos Gloria a Dios Gracias Vicente Por eso Tú puedes coger esa guitarra Yo creo que es un momento especial Gállate Yo lo que sé Esa cosita No Pero Yo le pedía a Cortorreal A tu gente Que trajeran esa guitarra Porque me enteré De algo especial Que te gusta Cantar canciones Dedicadas al señor ¿Cómo que no? Le cantamos al señor Y en este momento Que le acaba de dar Esas palabras Al maestro Wilfrido Me gustaría que tú Haga una canción Que te ha querido Amén Gloria a Dios Sí ¿Qué te digo? Yo no sé tocar guitarra El Espíritu Santo Me toca por mí No Y qué te digo Qué te digo Qué te digo Qué te digo Hay una alabanza Pidámosle al señor Que su Santo Espíritu More en nosotros En nuestra familia En nuestro hogar En nuestro país Donde quiera que nos vamos Y esa alabanza Habla de eso Espíritu Santo Donde me tocaste Hoy vuélvete a mí Y llena mi vida En todo momento Y quédate en mí Espíritu Santo Que en mí tú pusieras Un poco de ti Mi vida cambiara A Dios yo adorara Y sería feliz Porque cuando está En mí Se va la tristeza Porque cuando está En mí Me sobra la fuerza Oh sí Por eso te pido Que lo sueltes mis manos Y haz moral en mí Por eso te pido No sueltes mis manos Y haz moral en mí Consuela mi vida En esos momentos De necesidad Que allá en el camino Por donde me lleve A la santidad Espíritu Santo Transforma mi vida Llena la de amor Que siempre yo viva Contemplando el rostro De mi salvador Porque cuando está En mí Se va la tristeza Porque cuando está En mí Me sobra la fuerza Oh sí Por eso te pido Que lo sueltes mis manos Y haz moral en mí Por eso te pido Lo sueltes mis manos Y haz moral en mí Morar en mí Morar en mí Espíritu Santo Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Wow Que tan fuerte Wow Gloria al Señor Gloria al Señor Wow Vicente Que hermoso Oh Gloria a Dios Que hermoso Verte cantar así Amén Gloria a Dios Él es el que sabe Así mismo es Tú sabes que yo He tratado de sacar Mucha información de ti Sí Pero yo sé que Es un poco difícil Porque son demasiadas Experiencias Demasiados éxitos Demasiada trayectoria Pero el hecho de decirlo Tratamos de hacer un resumen En una primera parte Amén Porque el techo viene Con otro formato Yo vengo con parte dos De casi todos los artistas Que hemos entrevistado Y espero Que tú me permitas De verdad no hay problema Yo encantado que pasas Comprometido Gracias de verdad Yo ha ganado este gracias Ha sido un honor Tenerte aquí mi hermano El honor y privilegio Es mío De tu programa Que te digo Que yo me tenía novio Hoy un día para decirlo Y que te dije ahorita Que yo te conocí Yo siempre iba A la discoteca Y vi ese hombre talentoso Y cantando y hablando Y me gustaba mucho Sí Sí Yo me recuerdo Gracias mi hermano Desde que tú llegaste Me dijo usted Me recuerdo de ti Del Jaragua De verdad es un honor Para tenerte aquí Pero antes de irnos Necesito hacerle la pregunta Porque tú tienes la autoridad Tienes el conocimiento El background Para decir Y contestar esta pregunta Para Vicente Pacheco Los cinco mejores intérpretes Del Berengue son Bueno Te voy a decir Para mí son muchos Todos Son buenos Buenísimos Porque el haber logrado Un nombre en esos tiempos De tanta competencia Había que tener talento de sobra Exacto Pero mis favoritos Que me gustan Oírlo cantar Sandy Reyes Sandy Reyes Feni Ortiz Feni Ortiz Rey Polanco Rey Polanco Páralo ahí Espérate Señores Fíjense la selección Que está haciendo Vicente Pacheco Un cantante que tiene autoridad Para hacer eso Me está gustando No, pero esta selección Está muy interesante Sigue Rey Polanco Ven Isabel Ven Isabel Páralo ahí Páralo ahí Tú eres un monstruo No, porque tú estás En una selección muy fina Ven Isabel Y Pablito Martínez Pablo Martínez Tremendo Tremendo Nosotros los miro Los aprecio Los quiero Son tremendos cantantes Porque para mí No hay mejor ni peor Son todos buenos El Ber Lograr un nombre En esos tiempos Había que tener Mucho talento de sobra Y decir cinco Es un lío Sí, yo quería decirlo todo Pero eso es lo que Yo me deleito Yo siento que hay dos Que tú debiste mencionar Emma, vamos a mencionar cinco más ¿Tú te atreves? Bueno, sí Yo digo dos Y tú dices tres más Ok, ok Digo usted los dos Porque ejemplo Yo pensé que tú ibas a decir Alex Bueno Alex Bueno es bueno Me encanta Y hemos trabajado juntos Es tremendo ser humano Y yo pensé que tú ibas a decir el Zafiro El Zafiro también Somos contemporáneos Me gusta mucho Rudy Pérez Rubi Pérez Que te digo otro Que te digo otro Que te digo otro Fernando Villalona Y Sergio Vargas Y hay muchísimos Son todos buenos Son todos buenos Son todos buenos Mi compañero y mis amigos No, que siento que se nos faltó Henry García Oh no, espérate Para mí ese es el caballero del merengue Henry García Viste, viste No, caballero para mí No, conchale Qué lindo No, no sabe Que es mi caballero Porque nos faltó Peter Cruz También son todos buenos Miguel Miguel Que me encanta yo cantar Y Monchi Capricho Es que son todos buenos El ver conquistado un nombre En esos tiempos De tanta competencia Había que ser buenos Para que me perdonen Lo que no he mencionado No, para mí son todos buenos Lo amigo a todos Lo digo a todos Me encantan todos Entonces tenemos un problema grave Porque no mencionamos al Torito También, Torito Con nosotros Dile un mensaje a tu público Que siempre ha querido saber de ti Amén Vicente Pacheco está activo En República Dominicana Haciendo actividades privadas Sí, sí, sí De hecho hay un proyecto Que dirige Luis Medrano Que se llama La Big Band del Merengue El empresario Luis Medrano Sí, tenemos mucho tiempo en eso Pero ese es mi papá El maestro Luis Medrano Le damos un saludo con cariño A Luis Medrano Estafa Autorrey Yo, Peter Kru Miguel Miguel ¿Entiendes? Caki Valga A veces va a J.R. García Ese proyecto Se llama la Big Band del Merengue La Big Band del Merengue Que de hecho ya está en función Yo te saben Llámame a Luis Medrano para eso Exactamente Sí, señor Me hablaron también Tu equipo de trabajo Una salsa No, yo tengo varias salsas En Estados Unidos Yo hice salsa Con Fania Muchos arreglos míos Muchos de estación mía Sí, muchísimos Sí, no hace mucho Que grabamos una salsa ¿Te acuerdas de un discurso? ¿Te acuerdas de composiciones tuyas? No, no, no Adaptaciones Adaptaciones ¿Te acuerdas de? Dame la fragancia de tu cuerpo ¿Te acuerdas? De foto rey Nosotros hicimos en salsa Ok Dame que se llama, ¿verdad? Pero está en YouTube eso Sí, está en YouTube Hay un merengue Uno pone Vicente Pacheco Explíquelo usted Vicente Pacheco La salsa Dame ¿Cómo? Vicente Pacheco Hay un merengue Compositor aquí de Cabrera Que de hecho venía con nosotros Tuvo que a un velorio Que se llama Maldita tristeza Maldita tristeza Que acaba mi vida Muy lindo, muy lindo, muy lindo Eso está en el cielo Ah, no, pues vamos a escuchar eso Me alegra saber De que estés activo Vicente Y que estés aquí con nosotros De verdad que para mí Ha sido un honor Tenerte El honor es mío El honor es el privilegio Y el gozo es mío Tú formas parte de la historia De la música dominicana Y tienes que tener Cuando se hable De los principales intérpretes Obligatoriamente Tu nombre tiene que estar En uno de los primeros lugares Humildemente Gracias a Dios Dios te bendiga Con nosotros Una super estrella del merengue Y de la música nacional Y latinoamericana ¡Vicente Pacheco! Gloria a Dios Gracias familia Que la bendición del Padre Influye en todas las personas Que están viendo esto En todas las casas Y bendiga su hogar Bendiga su vida Bendiga su entorno Amén En el nombre de Jesús Amén